Para el Centro de Exalumnos, nos gustaría saber su nombre y de qué promoción es. Bueno, yo soy subteniente José Carrera Gatica, soy subteniente tercer año, ingresé en la Escuela Militar hace cuatro años ya. Estoy destinado a la Escuela de Equitación, soy el oficial de finanzas de la Escuela de Equitación, pero estoy acá representándola porque hice el curso Conductor de Ganado Mular, y vengo acá con un sargento segundo para hablar de los otros dos cursos más que tenemos como escuela, el curso Maestro y el curso de Instructorio Militar con Ganado. ¿Son tres aspectos los que tiene la Escuela de Equitación? No, esos son tres cursos de combate, porque la Escuela de Equitación también tiene otro enfoque como también la representación institucional, el cuadro negro y la alta escuela. Pero en cuanto a combate, las especialidades son tres, y el otro también es un curso que se le hace a los caduroponientes, que es el curso de salud animal, que son los caduroponientes de veterinaria. Perfecto, ya. Y en este minuto veo que tienen un caballo aquí. Tenemos un caballo. ¿Y tiene algún nombre este caballo? Esta es la eólica. ¿Cuánto? La yegua eólica. La yegua eólica. Bueno, acá nosotros la tenemos con el equipo básico que debería tener el ganado. Ya. Tenemos acá la silla tropera con las piscacheras, el rollo delantero, saco de dormir, carpa. Esto es lo básico que debería tener un binomio que se va a emplear en reconocimiento en la montaña para la subsistencia del mismo. Nosotros, si es que nos llegamos a emplear, nos empleamos sin apoyo de otros medios, sino que prácticamente con lo que hay nos vamos. Son cadetes. ¿Ah, son cadetes? Sí, son cadetes de acá de la escuela. Ah, perfecto. Vamos a preguntarle, a ver, ¿de qué compañía son ustedes? Segunda compañía. Segunda compañía. Y me imagino que ya están pensando ser de caballería lindada, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso que están tan cerca de la yegua, claro. ¿Y si ya se han hecho amigas de ella? Sí, yo la monto. ¿Sí? Ahí, correcto. Y le han tocado la carita así para saludarla. Sí, efectivamente. A ver, mira, ahí la está tocando. Ella se siente muy feliz de que le hagan cariño, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. En estos momentos nos encontramos en la Agrupación Especial de Montaña. Le vamos a pedir al capitán que nos diga su nombre y de qué promoción es. Nombre y apellido. Buenas tardes. Soy el capitán Eduardo Williams Cuevas. Soy de la promoción Enero 2012. Enero. Y esto se llama Agrupación Especial de Montaña. La Agrupación Especial de Montaña es una unidad subordinada a la Brigada de Operaciones Especiales. ¿Y es? Ubicada en el campo militar Peldehue, en Colina. Porque antiguamente existían los regimientos de montaña, pero ahora veo que hay agrupación de montaña. Así es. Lo que pasa es que la especialidad de montaña, con el pasar de los años, existen todavía unidades regimentarias que están ligadas a la especialidad, como destacamentos de montaña, por ejemplo, el destacamento de montaña número 3, Yungay, en Los Andes, el destacamento de montaña número 9, Arauco, en Osorno. Pero también existe, y se creó hace mucho tiempo atrás, la Agrupación Especial de Montaña, que es una unidad de la especialidad de montaña, pero que realiza operaciones especiales. Por eso está encuadrada dentro de la Brigada de Operaciones Especiales. La Agrupación Especial de Montaña, por la función que cumple o las operaciones que cumple, está dotada de equipamiento especial, como bien se ve, ¿cierto? Equipamiento de todo tipo de armamento, ya sea equipamiento de francotiradores, con su electrónica asociada, cámaras térmicas, un Vector 21 que es para detectar a grandes distancias objetivos, y todo tipo de armamento con todo tipo de calibre, ya sea fusiles, armamento menor, para tiro a 300 metros, o dentro de una operación en zona urbana, pistolas, etc. Por la misma capacidad que tiene esta unidad, que es emplearse en operaciones especiales en montaña, necesitamos equiparnos de forma adecuada para este escenario. Este escenario es complejo, tiene bajas temperaturas, exposición a mucha altitud, por lo tanto necesitamos un equipo que nos provea de la seguridad para poder sobrevivir a este medio, y obviamente poder desplazarnos, por ejemplo, en este medio, ya sea en terrenos con nieve, hielo, roca. Por eso lo que ve usted acá es todo tipo de ferretería asociada a la escalada en rocas, cuerdas, cascos de protección, todo tipo de calzados para distintos tipos de escenarios, esquí para trasladarnos en zonas con nieve. Y aquí hay unas... ¿qué es lo que es esto que está aquí? Esto es una piel, esto es una piel, se llama, piel antideslizante, que tiene, si usted se fija, es verdaderamente, simula una piel de foca, que tiene hacia un lado, tiene los pelos peinados hacia un lado, y hacia el otro lado, a mí me permite como que es feliz, avanzar. Entonces esto yo, tiene un pegamento, que se adhiere a la base del esquí, que me permite deslizar el esquí hacia adelante en la nieve, sin complejidad, pero hacia atrás se queda, por estos pelos que yo le hablo, se queda como pegado en la nieve, y me permite avanzar solamente hacia adelante. Esto me permite avanzar a contrapendiente en un terreno nevado, por ejemplo. Bueno, le agradezco mucho su gentileza y la información que nos ha dado acerca de lo que es la especialidad montaña. Muchas gracias. 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 Gracias.